¡Hola! 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 Yo no le daré importancia al cuerpo ¡Hola! 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 No puede ser que esto me preocupe Se estoy naciendo, qué bueno, qué bueno Para que tantos años de experiencia Si justo ahora me doy cuenta que no tengo nada Soy un subacuelo, lo que pasa es que me estoy pillando tu hijo Tras abieras a las cosas a su tiempo A mi mono le da la importancia a todos los dos No puede ser que me dejó No puede ser que me duele No puede ser que me duele Necesitamos el buro Hasta la finalidad No puede ser que me duele ¡Gracias! ¡Gracias!